Para hablar de los planes estratégicos de Santiago, tenemos con nosotros en esta mañana a Luis José Bonilla. Él es el presidente de A2 Zona, la asociación dominicana de Zona Franca. Y Ricardo Fondel Victoria, él es el presidente del Consejo Estratégico de la Ciudad de Santiago. Buenos días, caballeros. Un placer compartir con ustedes. Muy buenos días, Nelson. Muy buenos días, Katherine. Bienvenido a Santiago. Qué bueno, gracias. Este es su casa, como siempre. Ya, Nelson, es santiaguero. A mí me dijeron que me iban a sacar un pasaporte. No, no, ya estamos en proceso. Está que me dice eso. Eso está en trámite. Está para firma, está para firma. Está para firma, sí. Pero, Luis José, vamos a comenzar a hablar de la Zona Franca. El 2020 fue un año fatídico, no solamente para la República Dominicana, sino para el mundo entero. Y ya yo veo números positivos en este 2021 de la Zona Franca. ¿Cómo ha comenzado este año para ustedes? Mira, te voy a decir algo. Bueno, el ministro de Industria y Comercio, Imi Pymes, el licenciado Hito Bisono, llama al milagro de Zona Franca. Porque la verdad es que no solamente hemos tenido cifras récord este año 2021, sino ya comenzamos desde septiembre del año pasado. Tenemos siete meses consecutivos con cifras récord contra lo que es el año antes de la pandemia. Es increíble lo que ha sido el incremento en todo lo que es la exportación de Zona Franca. Aparte de eso, y quiero significar que los últimos tres meses también han sido históricos. Hemos crecido un 15.5%. Eso hace que Zona Franca haya roto todos los récords en un primer trimestre de toda la historia de Zona Franca. Con más de 1.690 millones de pesos producidos y exportados. Así que realmente ha sido de gran satisfacción. También quiero decirles que durante la pandemia y hasta el día de hoy, pues, se han calificado 46 nuevas empresas en el sector Zona Franca. Entonces, no solamente estamos creciendo en exportaciones, sino que estamos creciendo en inversiones nuevas en Zona Franca. Y realmente eso nos llena de mucho placer y orgullo. Y creo que en este momento es una de las principales columnas vertebrales de la economía dominicana y de la estabilidad social y económica de la República Dominicana. Nelson, decíamos en la pausa comercial que Ricardo Fonder Victoria está estrenándose prácticamente muchos años vinculado a la industria, al sector, a los sectores productivos de Santiago. Santiago es una potencia económica para la República Dominicana. Eso no lo niega nadie. Pero, ¿dónde están los esfuerzos del Consejo en este momento enfocados? ¿Cuál es el plan que tienen en un año tan retador como el 2021? Ya el 2020 lo fue y el 2021 lo sigue siendo. La principal tarea que tiene el Consejo es desarrollar y elaborar y consensuar un plan estratégico. Y la fuerza que ha tenido es que ese plan ha estado vigente y es el plan que nos ordena a todos los santiagueros. A nosotros nos llena totalmente de orgullo y nosotros quisiéramos ser parte de lograr que el país pueda replicar nuestras versiones de plan. Porque en el plan es un plan consensuado. Nosotros trabajamos con instituciones. Nosotros no somos una institución cualquiera por sí sola, sino que tiene un cúmulo de asociaciones con ella. Y trabaja con todos los estratos de la sociedad, con todas las asociaciones, con todas las asociaciones de vecinos, todo, todo. Nosotros tenemos una gran tarea por delante y constantemente renovando. Nuestro plan ahora mismo está al año 2030. Nuestro plan es Santiago 2030. Ricardo, yo sacaba unos apuntes de Santiago, su centro histórico, rescatarlos, relanzarlos como destino turístico y comercial, el sosterrado de los cables eléctricos y telefónicos, iluminar la calle, habilitación de estacionamientos. ¿Faltan muchas cosas en Santiago por hacer? Muchas cosas. Y también, una de las más importantes, el río Yaque. Nosotros tenemos ya que definitivamente sanear el río Yaque, porque si no, nosotros vamos a vivir el desastre de la consecuencia que tiene seguirlo maltratando. Ya llegó la hora del Yaque. Yo escribí algo que decía, el Yaque no duerme, agoniza. Por aquello del Yaque dormilón. Dormilón. Pero ustedes tienen muchos problemas iguales que en la ciudad capital. Yo creo que lo del estacionamiento en Santiago, no sé si eso está concebido como el grande parqueo, no sé. Está la solución vial del Santiago. Está concebida que sea una solución múltiple. Donde se habla de unos trenes o monoriel, se habla de unos autobuses, se habla de regular las líneas de concho y donde en algunos puntos eliminarlas. Y sobre todo, hacer estaciones para los trenes, pero también estaciones de parqueos. Se tienen identificados muchísimo. Solamente hay que continuar haciendo el trabajo. Y para eso estamos nosotros, para guiar que eso se haga con... Bueno, eso va por definición estratégico, porque todo eso es estratégico. O sea, y el empleo. Ya se han recuperado todo. Gracias a Dios, podemos decir que el 98%, y entendemos que ya en este momento el 100% de la empleomanía... Escúchame, 98, dijiste. 98, entre 98 y 100. Creo que ya para este mes tenemos un 100% de todos los empleados reintegrados en lo que es la zona franca. Y no solamente eso, sino estamos viendo ampliación de muchos de los sectores de zona franca. Por tanto, creo que no solamente está la recuperación del 100% de antes de la pandemia, sino también en adición a eso, pues, otros nuevos empleos que se están creando. Y por la necesidad que hay de crecimiento en este momento del sector. Ricardo, desde la perspectiva estratégica, la política no está fuera. Y entendemos que una de las claves que ha tenido Santiago en los últimos tiempos, al margen de cualquier consideración política, y ustedes lo han hecho saber, es la cooperación tanto de la municipalidad como de la gobernación para esos fines. Entramos en un periodo en donde la suerte de la alcaldía de Santiago, pues, entra en una suerte de zona gris. No se sabe si Abel Martínez va a buscar repetir en el cargo. Entendemos muchos que no. En ese sentido, ¿cuáles son las consideraciones que ustedes tienen? ¿Y qué es lo que buscan ustedes en el alcalde de Santiago, en la alcaldía de Santiago? ¿Qué están viendo en ese sentido? Nosotros siempre hemos trabajado de la mano del alcalde. De hecho, la creación del consejo fue en reuniones con la alcaldía de aquella época. Siempre hemos tenido muy de cerca la alcaldía. Y en la actualidad, el alcalde es nuestro secretario de nuestra junta directiva. Pero también trabajamos con la gobernación y trabajamos con un sinnúmero de entidades que, de alguna manera, nos apoyan. Y juntos planificamos y sabemos hacia dónde vamos por eso, porque trabajamos juntos. Yo sé, nos hablaste de tres meses muy bueno. Nos diste números, nuevas zonas. Vamos a ver un poquito más adelante, porque el año entero prácticamente queda por delante. ¿Qué es lo que hay en agenda? Mira, ahora mismo las proyecciones es de aproximadamente tres millones y medio de nuevos de pie cuadrado en ampliación de Zona Franca, solamente en ampliación. Eso significaría unos de 10 a 20 mil empleados nuevos. Es por eso que estamos hablando en todo el territorio nacional. Así que las expectativas ahora mismo de la Zona Franca son muy buenas. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio en unos planes para la promoción de la Zona Franca. Son cinco planes para aprovechar el relanzamiento de la Zona Franca. Son cinco planes específicos, como está la capacitación, como está el encadenamiento productivo, como está la parte de promoción e inversiones en Zona Franca. Está la permisología, que es una parte esencial. Y están los financiamientos para la ampliación de parques. Esto pues hará que la Zona Franca se siga desarrollando y sigan multiplicándose. Creo que ahora mismo, como ustedes bien saben, hay un fuerte impulso con el nuevo Near Shoring, que es una, vamos a decir, una corriente económica en el cual, mientras más cerca estás del cliente, pues mejor es. Por tanto, nosotros, la localización de República Dominicana nos da una ventaja competitiva con otros países para que eso se pudiera convertir en un desarrollo importante para Zona Franca. Aparte del Made in America, también nosotros somos parte del continente y por tanto también eso nos hace un centro estratégico para ello. También se está trabajando en un hub logístico, el cual también eso influye muchísimo, porque dada la localización, el tiempo de tránsito es muy importante. Hoy en día, no solamente es calidad y precios, sino también es lead time, entrega, cómo puedes entregar mejor y más rápido. Y eso pues nos influye mucho y nos da una cierta ventaja competitiva. Bueno, Luis José, Ricardo, muchas gracias. Yo solamente tengo que agregarle a Ricardo una cosa, Nelson, con tu permiso. Vamos a ver. En el plan estratégico que ustedes vayan a desarrollar, incorporen la sonrisa de la gente de Santiago, que eso no tiene comparación. Incorpórenlo como una marca de la ciudad. Vámonos a pausa. Gracias. Gracias por ese buen consejo.